Sean todas bienvenidas a las primeras Olympi Ramos Una competición donde se medirá el potencial de cada Corre Ramos Poniéndolos a prueba en distintas modalidades Solo el Corre Ramos mejor preparado se llevará la ansiada victoria No será fácil Empezamos con la carrera de iniciación Y es la carrera que abre las Olympi Ramos Los Corre Ramos de los dos equipos tendrán que comprar botas y un guard rosa nada más empezar la partida Y cuando se desbloquee el muro de la base Correrán hasta el arbusto central de top donde deberán colocar el guard rosa Y correr río abajo para llegar a bot El primero que llegue a tocar la pared que hay entre arbusto y arbusto Ganará 5 puntitos ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no Me estás pegando con el hombro, ¿sabes? Tío, me cortes el camino ¡Vamos! ¡Están cortando el camino! ¡Pero cómo corre tanto! ¡Ostérate ahí! ¡Hola, cabrón! ¡Pero cómo es posible que Artillero corra tanto! ¡Pero qué es! ¡Mirad la repetición, por favor! Ha hecho trampos, tío ¡Ha hecho trampos! ¡Ha hecho trampos! Esto es muy raro, ¿eh? Esto No puede ser, tío Tiene un remolino cada 10 segundos ¡Matarlo! ¡Matarlo! ¡A por él! ¡Matarlo! 5 puntitos para Artillero ¡Vamos con la siguiente, va! Esta segunda carrera lleva el nombre de Carrera Freestyle Y ha sido creada para medir la toma de decisiones de los Corre Ramos Desde el arbusto pequeño partirá cada equipo El equipo azul en bot y el equipo rojo en top A la orden tendrán que correr por donde quieran Con el único objetivo de ser el primero en morir por la torre de donde partió el equipo rival Conseguir esto supondrá 5 puntos para el marcador del Corre Ramos Solo pueden ganar 2 ¡Adelante, Corre Ramos! 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre mía, que es inclinación, chicos! Yo voy andando Creo que por aquí es más rápido Creo que por aquí es más rápido ¡Vamos! Yo voy andando Es el Ramos como pilota Es el Ramos como pilota ¡Vamos! ¡Vamos, Ramitos! ¡Vamos, Ramitos! ¡Esta es nuestra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Que no es uno que no! ¡Corre! ¡Vamos, Ramitos! ¡Hijo de puta! Otra vez se la va a llevar ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que cabrón! ¡Sí! ¡Que cabrón! ¡Sí! Bueno, pues si nos fiesta Se lleva 5 puntitos Y otros 5 Y Artillero lleva otros 5 puntitos De la primera partida Así que Vamos a resolverlo todo En la última prueba Que es Los juegos del hambre Todos para el medio Los juegos del hambre Tienen como objetivo Premiar la suerte Y precisión De los correrramus Acabar con los 4 principales Buffos del mapa Otorgará 5 puntos Al que consiga obtener Alguno de los buffos El correrramus Que obtenga un color Azul o rojo No podrá luchar Por otro de su mismo color Hacerlo se penalizará Con la pérdida De los puntos Obtenidos en este modo Los correrramus Saldrán del centro del mapa Y podrán correr Hasta el buffo Que quieran Solamente Para conseguir Esos ansiados puntos Ese ansiado buffo Esto Es la guerra ¡Ya! ¡Va a morir! ¡Tantática del elefante! ¡Vamos, loco! ¡A por el fabuloso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dejarme! ¡Quiero! ¡Quiero que tengo que hacer ¡Quiero que tengo que hacer! 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 ¡Estoy solo! ¡Dice uno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tanque! ¡No quiero que tanque, loco! ¡Vamos, malotazo! ¡No! ¡Que viene uno! ¡Toma, baby! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Po de un rojo! ¡Po de un rojo! ¡Po de un rojo! ¡Vamos, vamos, vamos! Llevo en cinco puntos Ese rojo es mío Ese rojo es mío Que no lo habéis matao ¡Madre mía! ¡Voy pa allá! ¡Madre mía! ¡Voy pa allá! ¡Voy pa allá! ¡Que me muero! ¡Me ha matao! ¡Me ha matao! ¡Chicos! Que llevo diez puntos ¡Ese está es mío! ¡Ese está es mío, chicos! ¡Hola! ¿Dónde estás? Llevo un azul ¡Llevo un azul! ¡Llevo un azul! ¡Llevo un azul! ¡Eh, no! ¡No puedes el rojo! ¡Tú ya tienes un rojo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, cabrón! ¡Para mí! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡Vamos! ¡No! ¡¿Quién se lo ha llevado?! ¡Para mí! ¿Quién se lo ha llevado? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Quítase el artillero, por favor! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Matae uno, matadle! ¡Tiráselo al artillero! ¡No vale matar! ¡No vale matar! ¡Por favor, dejad de mataros! ¡Oye, pues a mí me han matado, eh! ¡Vamos, vamos, artillero! ¡Pasa prank! ¡Que no se lo lleve al artillero! ¡Que no se lo lleve al artillero! ¡Tirad todas las cosas! ¡Tirad las cosas! ¡Toma, me lo he llevado yo! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Llevo yo, el Queen Man! ¡Vale, vale, vale! Pues hay empate entre artillero y yo ¡Ehhh! Hay empate entre artillero y yo ¿Cómo lo resolvemos, artillero, esto? Uno pa' uno Uno pa' uno Camiseta Bueno, chicos, estamos en el final Diez puntos para mí Diez puntos para el señor artillero Que no sé cómo lo hace Pero corre más Matando a Champi, ¿vale? Esto es el final de las Olympi-Ramus Y hay que celebrarlo, loco, por todo lo alto Así que, vamos ¿Estás preparado, artillero? Estoy preparadísimo, loco ¡Vamos por allá! ¡Vamos! Me tienes terminación en el hotel equipo en el avión ¡Vamos! Vamos, artillero La Q si va a de pegarla, ¿no? Eh, claro Madre mía, loco Mete esto de la acción Es mío, es mío No, no mete esto de la acción No meter, no meter Esto es una batalla entre él y yo ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡La pelea épica! ¡A pegarnos! ¡Ah, no, no! ¡Han partido la gana, loco! ¡Corre, escapa, corre! ¡Corre! ¡Me han preparado! Están esperándonos, Chaco Engoscada ¡What?! El ganador de las primeras Olimpi-Ramus Ha sido Jackie Aunque no ha sido el mejor Ha tenido bastante suerte Bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo Vamos a intentar hacer más minijuegos a partir de ahora A ver si podemos grabar algo más con el uno contra uno Yo creo que puede ser muy, muy divertido De verdad, aquí abajo te dejo un botón para suscribirte Bastante grande Eino es un cabrón Y es lo único que importa, ¿vale? Aquí abajo os dejo su canal También va a subir un vídeo de una carrera Así que pasaos por ahí Estoy escuchando asesinato doble De verdad, muchísimas gracias a todos Dadle un like si os ha gustado el vídeo Y el Ramu ganador Porque ha sido el que ha ganado Despide el vídeo ¡Hasta luego! ¡Wa!